No más crítica a los homosexuales, son igual que a los otros, que si quieran tener, empiezan. No me cuento despejar, al fin poder, la otra mitad de mí, que me hago callar bien. No me cuento despejar, al fin poder, la otra mitad de mí, que me ha dejado de�에al, de una noche con él, de una noche entre un hombre y una noche. Cuando me duele a un hombre y una noche, cuando sobrevive, todo es difícil, a mí me ha dejado para la otra mitad, el otro, que si quieran tener, empiezan. No hay que apoyar, no hay que meterlo, no hay que meterlo, no hay que meterlo en realidad. No hay que meterlo, no hay que meterlo en realidad, no hay que meterlo en realidad. Y cada mierda con, o en armario y en limán, ya hay que luchar. ¡Luchar! ¡Luchar que luchar! El asunto del corazón, no hay reglareos. Que somos distintos, somos igual, no más metros hay favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba todo señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ven los hijos de la madera! ¡Muchas gracias Castellón!